Buenos días, el día de hoy nos encontramos en los límites de la vereda Pescadero con Pescadero, sector Quebra Grande. En este sector nos encontramos en la elaboración de un contrato mediante convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda Pescadero, con su presidente el señor Germán Suárez y nuestro alcalde Oscar Miguel Joyarrenales por parte de la Administración Municipal. En este convenio se busca rehabilitar el paso vehicular y peatonal de este sector ya que en la pasada ola invernal, en el año 2022, tuvimos una grave afectación en este sector a consecuencia de la fuerte ola invernal, puesto que casi que en su totalidad este paso tanto el puente peatonal como la batea subieron graves afectaciones dejando intransitable este sector. Mediante este contrato que ya se encuentra en un 50% de avance buscamos rehabilitar nuevamente esta zona y dejarla aún más estable para futuros fenómenos, sobre todo de ola invernal. Este es un sector o una vía muy importante para la comunidad campesina, gran parte de este sector ya que por aquí evidenciamos bastante desarrollo agropecuario, tanto desarrollo de cultivos, transporte de leche cruda, también la comunidad, gran parte de la comunidad de este sector se moviliza para sus labores académicas, muchos niños, muchos estudiantes pasan por aquí a diario para ir a sus respectivos colegios en el municipio de Málaga y también para la comunidad desarrollar sus actividades, actividades económicas, sus actividades que tienen que ver con el tema de la salud y demás. Entonces son obras que nos benefician a todos y pues que aquí la comunidad debe estar contenta gracias a que se han destinado recursos aquí para la vereda.